Y hola gente de youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de My Name is JP Y bueno pues el día de hoy, viendo que todavía sigo con el mame de los eternos Venimos con un unboxing para review de Crow, la criatura que es el villano, bueno el villano secundario mejor dicho de la película de los eternos Ay no me van a dejar mentir, esta cosa estaba cara de amadres en cualquier juguetería, en cualquier lugar Estaba de dos mil pesos para arriba y eso que es una figura que ya de plano pues ya pasó su tiempo Ya también pasó su mame por así decirlo cuando salió la película de los eternos y bueno Pues de plano esta figura se me hizo difícil de conseguir Sin embargo en Walmart con un descuento de cuatrocientos pesos, así es cuatrocientos pesos Encontré al fin la figura de Crow que hoy vamos a estar reseñando y vamos a estar analizando Dicho esto, dentro intro ¡Suscríbete al canal! 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 A los costados del paquete encontramos el logo de los eternos junto con la imagen del personaje Que ya hemos visto en varios paquetes iguales Al otro costado no encontramos gran diferencia, encontramos la misma imagen del personaje junto con el logo de los eternos Lo típico dentro de estas figuras En la parte trasera encontramos a Crow junto con la información del personaje, la serie a la que pertenece Y la imagen de la figura en cuestión junto con los logos de Marvel y Hasbro Al frente encontramos la serie a la que pertenece, que es un Marvel Legends Encontramos la figura en sí Y en la parte de abajo encontramos el logo de la película junto con el nombre del personaje Y pues, ¿qué se puede decir más de este paquete de la figura? Sinceramente pues es uno mucho más grande que una figura convencional de Marvel Legends Obviamente pues tienen los mismos logos que ya hemos visto El logo de los eternos, el logo de Hasbro, el título de la película, el nombre de la criatura, la figura en sí El título de Marvel Legends y bueno, la colección a la que pertenece Sin embargo, la única diferencia es que acá no aparecen los demás eternos Son personajes de la película y solamente aparece esta criatura Sinceramente me hubiera gustado más que los eternos al momento de completar la colección Pudieras armar esta figura o como me hubiera gustado más este Crow Armarlo con la colección completa de los eternos En vez de Gilgamesh, sinceramente esto hubiera sido mucho mejor para la colección Y sinceramente considero que esta era una de las pocas figuras junto con la de Icarus Que valía realmente la pena al momento de hacer el, pues de hacer la compra sinceramente Pero bueno, pues no se puede hacer nada ante la avaricia de Hasbro y de Marvel Al momento de hacer estas figuras Así que dicho esto, pues procedo a abrir la caja ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, aquí tenemos la figura en cuestión Vale Pues primero que nada, considero que no tiene suficiente articulación Y eso se nota ya que no puede girar Por... ¡Ah no! Esperen, siempre me pasa lo mismo Si puede girar por completo los brazos Solamente soy un maldito flujo que cuando siente una articulación demasiado rígida Pues se asusta Este es el detalle, Crow sinceramente tiene un muy buen grado de articulación Puede mover su pecho hasta acá, puede girar 360 grados Las piernas no pueden girar 360 grados para este lado Pero las podemos girar de esta manera También el... La pierna de acá se puede subir y se puede doblar Junto con los pies Los pies más o menos pueden hacer una articulación Más o menos decente Pueden girar así de esta manera Además de que la cabeza de Crow pues apenas tiene ciertos movimientos Que puede completamente girar hasta acá O dar las suficientes vueltas Además de que considero Aunque no creo que es muy recomendable Que se puede girar a 360 grados Sinceramente está muy bien articulada la figura de Crow Y bueno, pues como tal Les voy a ser sincero En las primeras impresiones de esta figura Me encanta O sea, yo pensaba Si de por sí me encantaba la figura Y el personaje en la película Tan solo vean esto O sea, está bastante bien representado Ese contraste de color que tiene entre azul, negro Violeta, verde y rojo Le queda bastante bien Es bastante brilloso y luminoso Sinceramente esta es una criatura bastante aterradora Desde que el primer momento en el que la sacas Es uno de los monstruos bastante fantásticos Que me gusta de la película Y verlo acá Y tenerlo de este lado en mis manos Se me hace bastante interesante Sinceramente Es muy buena figura Y me parece completamente espectacular Ahora, el único detalle acá Es que es difícil de parar esta cosa No sé si es porque tiene un pie demasiado plano Pero pesa demasiado Y es difícil pararla De hecho, cuando hice la grabación anterior De lo que estaba pues haciendo Se me dificultó bastante pararla Y bueno, se me hizo más sencillo Agarrar y sentarlo de este lado A esta manera Y ahora, en cuanto a los accesorios Pues no viene demasiado Sin embargo, lo único que trae De accesorios son estos como tentáculos Que van aquí Que van aquí atrás En su espalda Y que van a servir como sus armas Por así decirlo Y tiene un par de manos intercambiables Que en este caso son los tentáculos Que utiliza en las manos Para cambiar Este Para cambiar Dentro de las De la Dentro de la De la película Y para comerse a los eternos Bueno, los poderes de los eternos Dicho esto De esta manera Lo vamos a poner Los Ahí Le vamos a poner Los accesorios Y chequeremos Que tal se ve Bien, como pueden observar Aquí tenemos ya la figura En cuestión Con cada uno De sus accesorios Intercambiables Que de plano Me gustaría más Que estos tentáculos Se encontraran Aquí arriba Junto con este Sin embargo Creo que ya sé Por qué se los pusieron De esa manera Y es más que nada Porque cuando Los pones Con los benditos tentáculos El bastardo Al fin Se para Por completo Si no tienes los tentáculos Estoy seguro Que cuando le cambie Este par de manos Que claro Hay que mencionar Que no se cambia Como un Marvel Legends Convencional Que generalmente Le quitas esta partecita De acá Y metes ahí El accesorio Sino que tienes que quitar Completamente Esta parte Del Del brazo Para poderle meter Los Los tentáculos Sinceramente Esto Les juro Que si le quito Los tentáculos Ahora Y solamente Dejo estos Posiblemente Se vaya Para adelante Y no se pueda Mantener estable Es lo único También malo De esa figura De ahí en fuera La figura A fin de cuentas Cumple su cometido Y mantiene Y mantiene Y mantiene una esencia Personal Del personaje Dentro de la película Sinceramente Neta Que buen detalle Tienen incluso Hasta los tentáculos O sea Tan solo miren Este nivel De detalle De los tentáculos También Utilizando estos Como técnicas En dorado Con un poquito De verde Además del color En azul Neta En serio Que detalle Dentro de la figura Ahora vamos a pasar Y dicho esto Pues Vamos a pasar Con el Con la comparación De tamaños Con los demás Marvel Legends Que tengo Y como no Compararlo Con Icarus Verdaderamente La figura Es un monstruo Si se dan cuenta Es unos cuantos Centímetros Más grandes Que el Icarus De la misma línea De Marvel Legends Es mucho más grande Que el Spider-Man Y que el Wolverine De la misma línea De Marvel Legends Y la verdad Es que Como no podría ser así Esta criatura De por si Es gigante Dentro de la película Obviamente Su figura Tenía que ser gigante Y obviamente Es más grande Como ya dije El Icarus De la misma línea Y de la misma saga Y eso es bastante Bastante bueno Que Icarus Que estén Bastante bien proporcionados Y que tengan Ese tamaño Que los diferencie Ya que uno Es una Criatura Que consume La inteligencia humana Y el otro Es una especie De androide Cósmico Con forma Humana Y eso Me gusta Bastante Ver la diferenciación Entre estos dos Este Entre estas dos Criaturas Bueno Entre estos dos Personajes Además De que se ve Mucho más Grande Como ya dije Del Spider-Man De Tom Holland De Far For Home Y más grande Que este Wolverine Que tenemos aquí Junto Neta Que buena figura Sinceramente Sin embargo Como ya dije Tienen problemas De estabilidad Enormes La figura Y es de más Estoy seguro De que no va a caber Este No va a poder separar Si le pongo Estos brazos Que de hecho No le voy a poner Los tentáculos Por el mero Y el simple hecho De que me gusta más Que tenga los brazos Como de esta criatura Semi-humanoide Más que nada En vez de tener Demasiados tentáculos Ya que considero Que esto Para una animación En stop motion Este Sería mucho mejor Utilizarlo A manera de que ataque A alguno de estos personajes Que tenemos acá junto Y ese es el único detalle A lo que le veo Además De que Pues aparte De sus problemas De estabilidad Se me hacen demasiado Estorbosos Varios de sus tentáculos En específico Los detrás Me hubiera gustado más Que estuvieran en la parte De arriba Así como estos tentaculitos Que vemos de este lado Este Me hubiera gustado Que estuvieran en la parte De arriba Y eso Le quita Y le resta Puntos a esta figura Sin embargo El detalle En la pintura La representación Que hace del personaje Y esos contrastes Que utiliza Con la Con la Con la pintura Que siendo sinceros En la película No se nota demasiado Este contraste Ya que Hay escenas Que están demasiado Oscuras Y no quedan bien Con Con el personaje De De Crow De los eternos Sinceramente Esta figura Este Creo que le hace Justicia Más al personaje Que la propia Película De la que se basa Pero bueno De hecho esto Yo le daría Un 9.8 De 10 Principalmente Porque ya mencioné Los problemas De estabilidad Que tenía Y que los tentáculos Se hacen demasiado Estorbosos Hasta cierto punto En específico Los de las manos Así es Los de los brazos Son los más Estorbosos De toda De toda la De toda la figura De ahí en fuera Los de atrás Pues hubieran quedado Mucho mejor Si hubieran sido Este Arriba Como esos tentáculos Que podemos apreciar Pero de ahí en fuera Es una gran figura Se las recomiendo Si es que les gustó La película De Eternals O si nada más Les gustó Este personaje En específico Se los recomiendo El bastante Es muy buena La figura Y valdrá Toda la pena Si la quieren buscar Y la quieren a buen precio Vayan a su Walmart Más cercano Porque de ahí en fuera En Juguetron Y en otros En otras tiendas departamentales Como Liverpool O Sears La van a encontrar De 700 pesos Para arriba Dicho esto Me despido Espero que les haya gustado El video Ya saben Denle un buen like Suscríbanse Síganme en Twitch Síganme en mis redes sociales Como Instagram Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao chao